La tierra, abre la ventana del conocimiento ecológico en la cumbre de la tierra, pon los pies en la tierra, domingo 12.30 del día por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. ¡Casi llegó tu fin octagón! ¡A mí las van a pagar! ¡Toma! ¡Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables! ¡De venta solo en la juguetería de México! ¡Y recuerda que! ¡Mercería de refugios en juguetes! ¡Tu economía! ¿Te rindes? En Mead sabemos lo duro que pueden ser los niños con sus materiales escolares. Por eso fue que creamos la línea Five Star. Five Star, hechos fuertes para que duren más, cubiertas reforzadas para que no se descarren y alambres que no se doblen, bolsillos de tamaño normal y extra duración, carpetas de cuatro bolsillos especialmente laminadas, los materiales escolares Five Star, hechos fuertes para que duren más y solo son de mí. ¡Aproveche esta gran oferta! Si usted compra ahora su casa, Casas la Luna le regala el alfombrado de sala, comedor y las tres recámaras. Además, usted puede apartar la suya con solo cinco millones iniciales. Venga a Pautitlan Iscalia a escoger su casa en Casas la Luna. Las recámaras de K2 son bonitas y a los precios los han hecho así de chiquitos así. Hay gente que cínicamente imita nuestro sistema, ofreciendo lo que pague el viernes, el martes o dentro de dos semanas, pero el único que va a bailar con la más fea por los intereses va a ser usted. En K2 vendemos barato porque entre ustedes y nosotros no hay intermediarios. Paga hasta febrero y los intereses los quitamos de nuestra utilidad. Miren esta preciosa recámara King Size, con su colchón, edredón, completa, dos millones setecientos noventa y dos mil pesos en K2. ¡Conan! ¡Conan! Ahora fuera del encordado, Conan aplica su ley. ¡La ley de Conan! Hay en esta vida muchas emociones. No te resistas a la primera caída del mejor rap. ¡Conan! Un disco que te aplicará una llave musical. Triunfa Moscú Onay, cirico ruso sobre hielo, patinando patos, osos, chivos, gallos y caroba, la vaca patinadora. Por primera vez un circo completo sobre una pista de hielo. Recuérdelo, si es Onay, el mejor espectáculo de hielo en el mundo es Moscú Onay, en Buenavista, Buenavista, Buenavista. Si tienes, gracias. Un local en Plaza Aragón es garantía de éxito. Señor comerciante, rente su local. Chavos, con Plaza Aragón ya la hicimos, vamos a la gran venta de la juventud. Julio, mes de ofertas para gente joven como tú. ¡Aprovechalo! El sabor que refresca y te da diversión. La bebida saludable da color a tu acción. Para ti que eres súper, una bebida súper refrescante, deliciosa, saludable y sin gas. Delicioso sin gas, con fruta fresca es mejor. Con fruta fresca que refresca. Gracias. Enciclopedia práctica de la bicicleta. Todas las modalidades y su técnica, desde la alta competición al monte en bicicleta. Mantenimiento y conservación de su equipo. Con paso a paso fotográfico de montajes y reparación. Pídala cada semana con su boceador. Enciclopedia práctica de la bicicleta. Con el número uno, gratis una útil cangurera. ¡Gracias! Dina siempre está en el camino, trabajando para usted. Con mucho orgullo. Así se forma el futuro en la Universidad Latina. Preparatoria, CCH y licenciaturas en Administración y Contaduría, con estudios incorporados a la UNAM. ¡Inscríbete ya! Chihuahua 202, Colonia Roma, 564-9074. Universidad Latina. Con mucho orgullo. Ahora sí llegó tu fin octagón. ¡A mí las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables. De venta solo en la juguetería de México. Y recuerda que... ...mercería de refugios en juguetes. Tu economía. ¿Te rindes? Hoy no circula su auto. Viviendo en Rinconada de Aragón, no lo necesita. Porque todo está a la mano. Escuelas, comercios, transportes, etc. Además, con 5 millones iniciales, hágase propietario de una linda casa. Viva en Rinconada de Aragón. Avenida Jan González, junto a Plaza Aragón. ¡Pinocchio! ¡Pinocchio! ¡Préndete y déjate ir! ¡Pinocchio! ¡Cinocchio! Siéntelo. ¡Vívelo! Porque en video y audio... ¡Pinocchio! Captura tus sentidos como nadie más. ¡Pinocchio! ¡Amiguito! ¡Invita a tus papás a ver a Pinocho! ¡Un espectáculo musical de Edgar Rico! ¡Pinocchio! ¡El único cuento que regala juguetes! ¡Pinocchio! En el Teatro María Teresa Montoya. Eje Central, Casi Esquina con Eugenia. Sábados y domingos, 11.30 y 1.30. ¡Pinocchio! ¡El espectáculo musical que regala juguetes! ¡Vamos! Estas Olimpiadas... ¡Gana! Y dale más vida a tu vida con la nueva Ever Ready Roja Extraduración. Por cada dos pilas que presentes en los centros de canje pilón... ...recibirás una tarjeta de pilón olímpico. ¡Dale más vida a tu vida! ...y gana pilones olímpicos con Ever Ready Roja Extraduración. En lo mejor del drama, aprenderás que lo que hacemos hoy siempre se paga el día de mañana. No sé por qué todos los jóvenes de aquí se enamoran de ella. ¿Ves ese hombre que está bailando con Lucecita? Pues es el que te la va a quitar. De mi Lucecita no se burlará nadie mientras yo viva. ¡Me oye! Lucecita es la novia del señor Fuente. Frente al pecado de ayer, con Alberto González Rubio y Sarita Montiel. Este domingo a las 5 de la tarde por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Ahora sí llegó tu fin octagón. ¡A mí las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables. De venta solo en la juguetería de México. Y recuerda que... ¡Mercería de refugios en juguentes! ¡Tu economía! ¿Te rindes? Por fin en México, un nuevo conjunto educativo. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Un lugar que reúne y satisface las necesidades de los profesionales del siglo XXI. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. La mejor opción educativa al norte de la ciudad. Informes a los teléfonos 781-2448 y 577-3400. ¡Inscríbete ya! ¡Es la última! ¡Adiós, rara! ¡Mi muñeca! ¡Cuidado! Si en su casa le llueven los problemas, con el impermeabilizante Top 2000, la lluvia se queda afuera. Adquiéralo en sus tiendas Comex. Un mundo antiguo y magistral, Ciudades de aroma colonial, hermosas playas hablaron de ti. Recuerdos gratos de qué hablar. Has conquistado mi corazón, como un amigo mexicón, déjate conquistar por México. Águila o Sol, Águila o Sol, Águila o Sol, Águila o Sol. El Nacional Monte de Piedad presenta, Águila o Sol. El sorteo del volado, para que ganes volado. Rasca tu boleto, hazlo en ambos lados, si coinciden los volados, el premio que has ganado. Hay más de 32 mil millones de pesos en premios, que constan de centenarios y onzas troyes. Participa, es tan fácil como ganarse un volado, con el sorteo Águila o Sol. ¡Gana volado! ¡Gana volado! La inversión está en Roncal International Circus, ahora en Avenida Central, en Boulevard de los Aztecas. Roncal International Circus, ha invitado a Lalo y Lagrimita. ¡Vamos chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, vamos a Roncal International Circus, con Lalo y Lagrimita, boletos en taquilla desde 5 mil pesos! ¡Gana volado! ¡Gana volado! Cámaras Arbus, las más tijeras, las de mayor calidad, las de mejor precio. Una tradición desde 1936. Exige tu tarjeta, Pilón Olímpico. Puentes internacionales que nos acercan con nuestros vecinos del norte y del sur. Caminos que nos entrelazan a los mexicanos de todos los rumbos del territorio. Puentes internos que unen pueblos y regiones de nuestro país. Una administración moderna, responsable y eficaz, que garantiza al viajero un servicio con economía, rapidez, seguridad. Esto es para servir a usted. Caminos y Puentes, enlace de progreso. Sector Comunicaciones y Transportes. En Mead sabemos lo duro que pueden ser los niños con sus materiales escolares. Por eso fue que creamos la línea Five Star. Five Star, hechos fuertes para que duren más, cubiertas reforzadas para que no se descarren y alambres que no se doblen. Bolsillos de tamaño normal y extra duración, carpetas de cuatro bolsillos especialmente laminadas, los materiales escolares Five Star, hechos fuertes para que duren más y solo son de mí. El sabor que refresca y te da diversión. La bebida saludable da color a función. Para ti, que eres un peor una bebida súper refrescante, deliciosa, saludable y sin gas. Delicioso sin gas, con fruta fresca es mejor. Con fruta fresca que refresca. Ahora sí llegó tu fino cagón. ¡Me las van a pagar! ¡Toma! ¡Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables de venta solo en la juguetería de México. Y recuerda que Mercería de Refugios en Juguetes fue economía. ¿Te rindes? ¡Gracias! Por fin en México un nuevo conjunto educativo Centro Cultural Universitario Justo Sierra un lugar que reúne y satisface las necesidades de los profesionales del siglo XXI Centro Cultural Universitario Justo Sierra la mejor opción educativa al norte de la ciudad informes a los teléfonos 781-2448 y 577-2448 577-3400 ¡Inscríbete ya! No mamá yo ya soy grande No te preocupes piensa en mi leche leche con alto valor alimenticio que rinde el doble y por su sabor los niños la disfrutan de muchas formas Te tenía una sorpresa por ser tu cumpleaños pero como ya eres grande se la voy a dar a tu hermanita Pero no soy tan grande ¿Y qué vas a tomar con tu pastel? Pues mi leche ¿Aquí no? Si piensa en leche piensa en mi leche calidad ¡Mi leche! Ahora sí llegó tu fin octagón ¡Me las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables de venta solo en la juguetería de México ¡Y recuerda que carcería de refugios en juguentes tu economía ¿Te rindes? Deporte Ilustrado dedica su número de agosto al fútbol americano con el análisis de los equipos calendario de juegos los mariscales de campo jugadores y receptores las grandes jugadas el draft colegial y muchísimos temas ilustrados a todo color Viva cada mes con la emoción de todos los deportes en Deporte Ilustrado Cámaras Argus Las más ligeras Las de mayor calidad Las de mejor precio Una tradición desde 1936 Exige tu tarjeta Pilón Olímpico Dina Siempre está en el camino trabajando para usted Aquí tienes Gracias Un local en Plaza Aragón es garantía de éxito Señor comerciante rente su local Chavos Con Plaza Aragón ya la hicimos Vamos a la gran venta de la juventud Julio mes de ofertas para gente joven como tú Aprovechalo Cuidado Esto no es teatro Aceptaría usted un intruso en su casa Un intruso en su alcoba Un intruso en su vida Atrévase a descubrirlo de martes a domingo en el teatro Venustiano Carranza Otro cirgo es Intruso de medianoche Estos dos excusados funcionan igual pero son diferentes Cuando le jalas la palanca este gasta 16 litros de agua Es un problema para la ciudad Y cuando le jalas a este solo gasta 6 litros de agua Es un ahorro No hay excusa Cambiamos por los de 6 litros Hay de todos los colores marcas y precios Ahorra agua hoy para que no falte mañana Tú puedes hacer un floro por el agua Oplomaticio Gracias Ahorra Fim ¡Aproveche esta gran oferta! Si usted compra ahora su casa, Casas la Luna le regala el alfombrado de sala, comedor y las tres recámaras. Además, usted puede apartar la suya con solo 5 millones iniciales. Venga a Pautitlan Iscalia a escoger su casa en Casas la Luna. Para estar como tú quieres, nuevo Dynatrim, en el tiempo que prefieres, nuevo Dynatrim, el sabor que se disfruta, la medida que te gusta. Dynatrim es la nueva forma de ayudarte a controlar tu peso sabrosa y nutritivamente. Tómalo cuando tú quieras. Además, es importado. Disfrútalo como maldeada, como mousse o como helado. El cáncer puede hundir la vida de un niño. Usted puede salvarlo a través de Amank. Sí, muchos niños pueden salvarse del cáncer. Juanito se salvó. Gracias por ayudarnos a darle un lugar a la esperanza. Ven, vive, siente mi barrio. Las costumbres y las tradiciones de la gente bonita de San Martín de las Pirámides. Este sábado a las 7 de la noche en la Barra Familiar. Con la presencia y la voz de Dulce. Por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Por fin en México, un nuevo conjunto educativo. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Un lugar que reúne y satisface las necesidades de los profesionales del siglo XXI. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. La mejor opción educativa al norte de la ciudad. Informes a los teléfonos 781-2448 y 577-3400. ¡Inscríbete ya! ¿Qué por qué me gusta Boing? Porque Boing es tan saludable como andar en bici. ¿Qué por qué me gusta Boing? Porque Boing tiene mi fruta favorita. ¿Qué por qué me gusta Boing? Ah, pues porque Boing no tiene gas. Boing, con fruta fresca que refresca. En K2 siempre vamos dos jugadas adelante de todos. Por eso presentamos este antecomedor que pertenece a nuestra línea K293. Vean qué diseño, qué sobriedad. Palpen esta silla, madera maciza, comodísima y qué tapiz. La cubierta de cristal 9 milímetros. Eduardo, Eduardo, ya encontré el precio. Un millón 360 mil pesos. Si lo hubiera en otro lado mínimo, un millón de pesos más. ¿Y cuántas tenemos en existencia? Solamente 300. Y si la compra con su tarjeta verde y amarillo, la disfruta ya y la paga hasta febrero. Y los intereses los arrancamos de nuestra utilidad. Los esperamos en K2. Triunfa Moscú Onay, cirico ruso sobre hielo. Patinando patos, osos, chivos, gallos. Y Caroba, la vaca patinadora. Por primera vez un cirico completo sobre una pista de hielo. Recuérdelo, si es Onay, el mejor espectáculo de hielo en el mundo es Moscú Onay. En Buenavista, Buenavista, Buenavista. El mundo no se detiene. Nosotros tampoco. Muchas noticias con Lolita Ayala. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. Hoy no circula su auto. Viviendo en Rinconada de Aragón, no lo necesita. Porque todo está a la mano. Escuelas, comercios, transportes, etc. Además, con 5 millones especiales, hágase propietario de una linda casa. Viva en Rinconada de Aragón. Avenida Jan González, junto a Plaza Aragón. ¡Ahora sí llegó tu fin octagón! ¡A mí las van a pagar! ¡Toma! Aprende a luchar como los grandes y diviértete con los nuevos colosos inflables. De venta solo en la juguetería de México. Y recuerda que... Mercería de Refugios y Juguetes. Tu economía. ¿Te rindes? Enciclopedia práctica de la bicicleta. Todas las modalidades y su técnica, desde la alta competición al monte en bicicleta. Mantenimiento y conservación de su equipo. Con paso a paso fotográfico de montajes y reparación. Pídala cada semana con su boceador. Enciclopedia práctica de la bicicleta. Con el número 1, gratis una útil cangurera. Cámaras Argus, las más ligeras, las de mayor calidad, las de mejor precio. Una tradición desde 1936. Exige tu tarjeta pilón olímpico. Aún hay muchas cosas por aprender. Porque cada vuelta es una lección. La señora Rovinovich se salvó de la muerte, pero sus piernas aún no responden. ¿Pero es que podría quedar para el bicicleta? Le conté el mensaje que enviamos. Pero no le dije que Dios no sabía contestar. Algo incluyó el mensaje que Valeria y tú le enviaron a Dios. Carrusel, con Gaby Rivero como la maestra Jimena, de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde por Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver.